Ah, entonces yo fui a Miami. No, Miami. Ah, entonces el próximo año voy a ir a Miami. Hemos bajado los cintos de ignorancia un poquitico, profesor. ¡Hemos aburrido! ¡Vámonos! Por acá. Vamos a preguntar realmente a ver si la ponía en la puerta. Señora, señora, me pregunto. ¿Qué es lo que me pregunto? La señora, me pregunto a quien puerta y no quiere escapar. No sé si es compasivo, escapado. Esta duda la tiene que resolver el profesor superó. Profesor, profesor, la duda la puede resolver. ¿Dónde está? En la décima. Yo la conozco y estoy en cuanto a la década. ¿Qué pasó? No sé, no se dice. ¿Era sin clientar en esta cintura y en esta pared dejando de llover? Se puede decir impreso o imprimido, ya que son el participio del cuerpo imprimido. Impreso es forma irregular y imprimido es forma irregular. Ay, te echaré con la factura a esta manita. Es sorpresa. Hemos bajado a los indetentorados. Se financiaba un poquitico, profesor. ¡Era con un millón! ¡Vámonos, depravos! ¡Era con cinco! Yo lo conmigo en bicicleta. ¡¿Qué pasó?! ¡Vámonos, depravos!